Música Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé Música Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Música Es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Música Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Música Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo Música Música